¡Everente y tenerte que olvidar! Pensando que volverías y no lo harías Jamás por tenerte y tenerte que borrar Del sueño que prometías y dejaste a la mitad Y me quedé agarrada a tu recuerdo Como un clavo ardiendo Esperando al momento en que dejaras de quemar Tuvo que pasar tanto tiempo para curarme por dentro Que ahora soy yo la que quiero dejarte pasar